¡Suscríbete! Estamos ya en el arranque de la retransmisión, Alex, renovación esta semana de uno de los... La última acción con el... Bueno, pues esto está prácticamente quitado, le queda un minuto y medio de hacer una presión coordinada del cargador de ese equipo que más empaca de la vía con dos, y en español es curioso, siempre que ha actuado el viernes, lo ha hecho en tres ocasiones, acaba de empacar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!